El destino parecía cartaginés, pero una llamada cambió la decisión. Así fue el desenlace de la novela de Keylor Soto. El defensor se queda en el municipal Pérez Celedón un año más. El defensa goleador, el capitán, firmó una extensión con los guerreros del sur el viernes anterior. Fue una decisión tomada al final, al final, fue rápido. Bueno, todo se dio gracias a una llamada del presidente, ahora que el presidente me llamó y hablamos y nos pusimos de acuerdo en las cosas que hacían falta y bueno, al final la decisión la tomamos mi esposa y yo y creo que era bueno, era bueno por la parte de la estabilidad de mi familia, de no andar hoy aquí, mañana allá, entonces para mí era importante eso y bueno, gracias a Dios se dio todo. La realidad dice que estuvo cerca, muy cerca de la ciudad de Las Brumas. De Cartago, la verdad yo les agradezco mucho porque ellos me tomaron muy en cuenta, ellos desde que terminó el torneo ellos me llamaron, hablaron conmigo y prácticamente teníamos todo listo, solo falsía, falta la firma, pero bueno, creo que me ganó más lo de mi familia, la estabilidad como te digo de mi familia, de querer seguir acá, de querer seguir en Pérez Celedón, de querer ir, bueno ellos querían continuar acá, entonces al final ganó más eso que tal vez las ganas de ir a hacer historia a un nuevo club. El Valle del General también pesó en una decisión final. La verdad que Pérez Celedón me encanta, a mí es un cantón muy lindo, la verdad que como te lo digo pesó mucho eso en la toma de la decisión al final de donde me quedaba, entonces, pero mi familia está muy contenta acá, mi esposa, mis hijos, ellos tienen sus amigos, mi esposa también y hay una tranquilidad todavía para vivir acá, todavía Pérez Celedón, uno tiene esa tranquilidad de pasar el tiempo feliz, no pensar en piresas, en todo ese tipo de cosas que uno sabe que en otros lados no es así, pero igual, como le digo, me encanta Pérez y bueno, igualmente no sé si algún día llegaría a San Carlos nuevamente, pero todo está en manos de Dios. Keylor se prepara dentro de la cancha, pero también fuera de ella, en solo ocho meses se graduará como administrador. Si Dios lo permite y todo sale bien, de aquí en diciembre soy bachiller en administración de empresas, entonces, fue algo que me hizo decidir también de continuar acá y espero Dios poder graduarme y tener esa carrera ahí para un futuro, si a la hora de retirarme, estar atento. Soto se queda, el capitán sigue en el sur.